Bienvenidos a Notting Consciencia, el único noticiero que orbita Sagitario Estrella, yo soy Saúl Cortés. Yo Norma Zúñiga, y estas son las noticias científicas más importantes e irreverentes de la semana. Einstein acierta de nuevo, sus predicciones se cumplen en una estrella que orbita el agujero negro al centro de nuestra galaxia. ¡Uy! ¿Se la pasa acertando ese cabrón? ¡Ya quiero ver una noticia! ¡Una! ¡Que sea! ¡Einstein la cagó! Pues lee las noticias de sus matrimonios. En fin, el hallazgo fue gracias a las mediciones del Very Large Telescope, que por si quedan dudas, es un telescopio con una lente de 8 metros. Very Large Telescope, ¿y qué sigue? ¿Extremely Large Telescope con una lente de 39 metros? Pues... Después de 27 años de mediciones, se dieron cuenta de que la estrella S2 tenía un movimiento de precesión alrededor del agujero negro Sagitario A estrella, tal como lo indica la teoría de la relatividad de Einstein. ¡Qué buena precesión tuvieron con ese telescopio! Y he aquí una exagerada animación de lo que descubrieron. ¡Hermoso! ¡Precioso! ¡No veo nada! ¡Yo tampoco! Lo ponemos en postproducción. Este tipo de observaciones nos ayudan a obtener información sobre agujeros negros, la composición de nuestra galaxia e incluso si hay materia oscura en esta zona de la Vía Láctea. Como lo conocemos los científicos, investigación básica. O como lo conocen las humanidades, ¡Eso puede que sirve! ¡Ay, gracias! Lo voy a ocupar en mi vida diaria. ¡Ay, eso como ayuda con el enemigo! La criatura que sobrevivió más de 30 glaciaciones. El Tulbergia media Antártica es un artrópodo hexápodo patético, neurótico, satírico, psicótico que vive en la Antártida con condiciones muy peculiares. Resulta que ha habido cerca de 38 glaciaciones durante estos 5 millones de años, las cuales han arrasado con toda la vida en el continente, pero recientemente se ha descubierto que la Tulbergia ha sobrevivido todo este tiempo, lo cual aún es un misterio. Resulta que este animal ha mantenido ese con vida en una limitada franja del tamaño de una cancha de básquetbol. 5 millones de años encerrados en un espacio de 30 por 15 metros, entre capas de hielo y sales mortales, encerrado ahí con toda su familia de la Tulbergia. ¿Y tú mamando durante esta cuarentena? No puede ser. Analizar este hecho podría replantear la historia de cómo las capas de hielo masivas aumentaron y disminuyeron a través de las glaciaciones, y esto también permitiría replantearse los límites de la biología. ¿Y esto cómo ayuda al coronavirus? Bueno, ya, perdón. ¡Estamos muy felices! Por primera vez en Nota Inconciencia tenemos una noticia de matemáticas, y es... puto una discusión de verdulería. Sorprenden a la comunidad matemática con que se publicará una demostración aún no verificada de la conjetura ABC. A ver, a ver, a ver, pongámonos en contexto. Por ahí anda circulando un problema no resuelto que se llama la conjetura ABC, y yo sé que podrá sonar muy fácil así como de Ah, B, C, Ay, y luego Chigela, D, pero en realidad es muy difícil. Pero un matemático, Shinichi Mochizuki, sí se llama Mochizuki. Pero el matemático Shinichi Mochizuki dijo que lo había resuelto en un trabajo de 600 páginas. Encima, los expertos en el área opinan que su teoría es tan complicada que se parece a descifrar un lenguaje alienígena. Si ya de por sí la gente normal ve un integral doble y ya piensa que son símbolos extraterrestres, ahora como para que los expertos piensen que está en Klingon esa madre, imagínense. Actualmente hay gente que piensa que su demostración está mal, pero el... Agüevado, agüevado es la palabra. De Mochizuki, dice que está bien y que los demás son unos... Pendejos. Y no la entienden. Total, que su demostración va a ser publicada en una revista científica, y no importa que la comunidad matemática piense que es errónea. ¿Quién puede ser una revista tan irresponsable? Y de hecho, ¿quién es el editor en jefe que permite que esta semejante barbaridad análoga a publicar homeopatía cuántica en The Lancet, que permitió todo esto? Pues nada más y nada menos que el mismísimo Shinichi Mochizuki, como de que no. En el típico, pues si ustedes no quieren publicar mi demostración, la voy a publicar yo en mi revista, con juegos de azar y mujerzuelas. Y así habla Shinichi Mochizuki. Así mismo. La comunidad matemática está muy indignada, o por lo menos muy sorprendida, de que los editores de esta revista hayan logrado entender la Interuniversal Technique Lear Theory como para publicarla, cuando los mayores expertos matemáticos de todo el mundo no han podido. ¡Fíjate qué raro! Bueno, pues esperemos que este problema se resuelva o desmienta pronto en pro de las matemáticas y no de los egos de un matemático. Ay, mi teoría la tiene más grande. SpaceX lanzará por primera vez hombres al espacio. ¡Horale a la verga! ¡Susana a distancia! El magnate, hombre de negocios y Iron Man pasado de 4 a 20 de la vida real, mandará el próximo 27 de mayo a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional. ¡Hallo! Seguramente con esto, Sexo Espacial quedará a la cabeza de las empresas privadas que se dedican a la construcción de astronaves tripuladas, es decir, sobre empresas como Blue Origin, Boeing o los Thunderbirds. Sus competidores quedaron rezagados debido a pruebas fallidas, retrasos en sus prototipos y probablemente por no ser tan carismáticos en Twitter. Esto abre paso a que América vuelva a mandar astronautas americanos en cohetes americanos con empresas americanas y Make America Great Again y ya sé que no todo Estados Unidos es América y que chinga su madre la América. Esto fue Noting Consciencia, las noticias científicas más irreverentes de la semana. Si te gustó, apóyanos en Patreon acá abajo en la descripción o puedes suscribirte y compartir este video con quien pueda interesarle. Yo soy Norma Zúñiga. Y yo, Saúl Cortés. Y nos vemos la siguiente, la sesión ahí con la pulvergia, ¿no? Una vez, sí, con lo que nos trabamos en subir video. Y como va la cuarentena... ¡Uf! 40 años de aquí en lo que salimos.